Bueno Noelia, primer premio en la categoría aficionados. Bueno, evidentemente te gusta la fotografía. Sí, siempre me gusta. Es algo que lo hago, digamos, como que me sale, pero no hice ningún curso, nada. Me gusta, me gusta. En este caso, la temática que elegiste, ¿cuál fue? En la que gané, en el coste del río Sanáez. La foto fue bastante espontánea, un día que fuimos al río, y bueno, y las participamos. Sí, vamos a ver si incursionamos un poco más, aprendemos un poco ahora. La primera vez que participas de concurso, fue una sorpresa el hecho del premio. La verdad que sí, es más, hasta medio que me había olvidado. Es como que no... fue lindo. Es importante y bueno, uno se siente satisfecho, muy contento por lograr esto. Si bien, y te soy sincero, la primera vez que participo en un concurso de fotografía, ¿no? Jamás participé. Y bueno, esta vez digo, bueno, lo voy a hacer, y bueno, con dos fotografías que creo que registran y dan a conocer, digamos, de una ciudad que tiene que ser visitada, no solamente por nosotros, sino por aquellas personas. Pero muy contento, y es un mimo para uno mismo, ¿no? ¿Qué fotografía? Sabemos que foto, luz y grafía es graficar. Entonces tenemos que escribir, o sea, escribir con luz. Si no tenemos luz, no podemos graficar absolutamente nada. Y ellos han logrado también una buena imagen reflejada, digamos, de este concurso. Pero además también de la cuestión técnica para lograr una buena fotografía, es necesario también otras cuestiones que tienen que ver con los estados de ánimo, con encontrar precisamente el paisaje justo, ¿no? Eso es fundamental, el estado de ánimo de la persona, los colores, cada color tiene un significado. Las estaciones que estamos viviendo, porque bueno, hoy en día estamos viviendo otoño e invierno, y por ahí los colores no son tan vivos. Pero en realidad también es parte del fotógrafo o de la persona que hace la fotografía, ¿no? De tener un buen ojo, una buena perspectiva, y de lograr lo que se logró ahora. Y agradecer realmente al municipio, al intendente, a Santiago Ferreira y a Claudio Alberto, porque en realidad nos llamaron para tratar de hacer con la gente del fotoclub, hacer las bases del concurso. Y bueno, fuimos bien recibidos y este fue el logro de todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!